Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy a Kanchai Online. Continuaremos con nuestro juego. This guy goes around and kills the killers in the same way that they're killing the innocent. He's like an Uberkiller. A Serial Killer X. A perp not on your original case list. So, this Serial Killer X kills serial killers. He takes them down using their own methods. If the torturer is still at large, what's his MO? Pretty sex stuff. He likes to abduct people, torture them for fun, then let them loose and hunt them down. His goal is to drive them to suicide so he doesn't actually deliver the final blow. What is this city coming to? Alright, so I've got to find the torturer and save his ass so the new killer doesn't kill him? Life of an agent. Yeah, well, I'm no longer an agent, apparently. Sorry. Look, I can't get you the Bureau dossier out of the torturer now, as you can imagine. But we can find out some public information. And I have something else you need to see. Okay. Well, it's too dangerous for me to come to the Bureau. Can you meet me at the city library? You know there's been a fire there. The whole thing's shut down for repairs. Exactly. There's damage, but there's got to be a terminal or two still working. And no one'll know. No, no. Can you meet me there in 15 minutes? I'll be there. So, after a big introduction, we arrived at this place and we have to join us with Rosa in the library. So, let's do it. Let's do it. I've got no idea how long it's going to go? Let's do it. I have no idea what chapter we'll do. I think we'll be in the 4th. Or in the 5th. y le voy a cortar obviamente el cuello pero este es más rápido y mejor y acá hay tres muy bueno solo saqué uno toda tendrá balas, tiene dos balas, de algo nos sirve definitivamente de algo nos sirve, aquí saqué la otra placa y tenemos la medicina aquí y estamos full entonces parece que la policía está acá así que necesito salir de acá lo antes posible porque claro, para la gente que a lo mejor no ha visto los episodios no sigue la policía yo no voy a intervenir, no voy a ir si, qué van a ver ¿Qué es eso? una medicina viene bien y no voy a creerme porque y no necesito y no voy a comprar que no necesito aú merda 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 No me puede pegar, no me va a matar. No me va a matar si no, definitivamente. Miedo. 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 Rosa, ¿estás ahí? Muy pocas personas pueden decirme que cerrar y salir conmigo. Desculpe, estaré ahí en un par de minutos. Corre, me siento que no estoy solo aquí. Miedo. 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 tengo la leve impresión de que obviamente son mucho más fuertes, definitivamente encuentro a rosa y ya hemos acabado ese otro episodio que duró bastante poco comparado a otros episodios que hemos tenido fue bastante corto y no tengo ningún arma así que lo esencial sería buscan un arma y todo esto se abre con la con esta herramienta en chromebar pero en español no sé cómo se llama o no por lo menos no me acuerdo el nombre pero es como una barra de herramienta veamos 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 entonces nada de aquí se puede sacar al parecer es como que y estoy esperando el ascensor vamos a la planta B que no sé debe ser basement que debe ser subterráneo o sea wow si es subterráneo what the fuck muy raro plata muy raro entonces acá hay curitas y aún no tengo ningún arma ni nada para poder sacar así que ni siquiera puedo agarrar ese teclado como arma y esta y esta Thomas 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 over here this might not have been a good idea squatters and addicts have moved in and they don't like company come this way I have something to show you I used my security clearance to do a little checking up on you I found this folder in your supplemental personnel file oh during your last physical they found several abnormalities for starters your bone and muscle densities are off the chart you have a reputation for being tough but who knew you also have a hyperactive serotonergic system in the brain what that means I have no idea and lastly there's a chest x-ray that's been redacted redacted yeah right where your esophagus and larynx are someone's blacked out the x-ray and added the notation C subjects PR56 a PR56 is a special addendum to a personnel record and yours is classified black that's pretty top level security way beyond either you or me our government is awfully interested in you I didn't know well now you do maybe I shouldn't have told you but there it is oh and I also left something there on the counter for you popular modification to the standard taser I was hoping for you to novel a standard taser you are not involved in this I am 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 not involved in this I do not know how to mention this Bueno, a ver, no importa. Ni siquiera sé cómo les digo. Hey, me dio... Me dio algo. Entonces... Entonces dice que está lleno de... Está lleno de... Dice que está lleno de... Dice que está lleno de... Dice que busque una computadora que esté buena. Un cajón. Ese tipo nos ha seguido todo el rato. Mierda, no lo vi. Ni lo vi. Ni lo vi, ni lo vi. Y me... Esto es para cortar hojas. Yo no creo que haya ninguna computadora Esca útil, la verdad. Así que... Voy a devolverme. Y estoy con súper poca vida. Sí, también. Hola. Yo le dije que no nos estábamos. Vamos, yo encontré computadora. No. 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 les digo y una vez que sientan que realmente es lo que ustedes quieren adelante firmen lo de lo contrario no lo hagan así que nada chicos eso más que todo y ya los veo en un próximo episodio y eso chicos los veo pronto cuídense tengo poca vida así que tengo que poder vivir esto va a ser lo último lo último que voy a hacer lo malo de todo esto es que no hay puertas y no hay nada y que eso chicos los veo en el próximo episodio